Bueno, mi nombre es Jonathan Robinson, J estilo como Aka, y tengo algo que contarte. Hoy en día ya ADZ tiene demasiada historia en tan solo dos años. Arrancamos pues conociéndonos con un grupo de chicos que ya venían años anteriores a que se conformara ADZ reuniéndose, haciendo freestyle entre ellos mismos, participando desde los colegios y otras actividades más, pero siempre lo hacían informalmente. Ya yo venía trabajando este proyecto años, muchos años atrás, desde que regresé a San Andrés, como mirando, buscando quiénes les gustan el tema de freestyle tal cual como a mí me gusta, y se dio ese momento de mi grupo de amigos que trabajan hoy en día conmigo en ADZ, en freestylear con ellos. Yo tengo la cuenta, yo pago esta renta del gusano que se te metió en la manzana. Este me metió a mí en la manzana. ¿Qué te pasa a ti, canalla? Te voy a decir aquí la verdad. La manzana era de Newton, ahora conozco la gravedad. Tenemos una página organizada, tenemos lo que es Facebook, YouTube, Instagram, todo organizado. Tratamos de subir todo contenido para que la gente conozca un poco más del proyecto. Este año venimos haciendo los filtros para una nueva regional que es Dragones del Freestyle, que se realizará en septiembre, pero como ellos son tan organizados, nos piden tener el campeón regional para junio. Entonces en junio estaremos haciendo la gran regional, ¿para qué? Para que se puedan tener visualización en toda Colombia en la escena del freestyle. Somos los más jóvenes de la escena a nivel regional, pero casi todas las regiones nos han dicho que hemos avanzado demasiado en tan poco tiempo. Lo que ellos han hecho en muchos años, nosotros lo hemos logrado en dos años. Entonces eso nos ha llenado mucho orgullo poder representar a San Andrés, poder tener un pedazo de cambio en los jóvenes en la isla. Este es el momento de que tengo que iniciar con mis sueños y no solo los míos, son casi 60, 70 jóvenes que son sus sueños. Entonces cumplirle los sueños a ellos ya me están cumpliendo los míos. ¿Qué se necesita para ser un buen freestyler? Primero, lo primero, lo primero es querer ser freestyler, creértelo, tener ganas y de resto es mucha lectura, mucha concentración, repito otra vez la lectura, es muy importante porque te va a ayudar con el éxito, te va a ayudar a tener palabras concretas, nuevas, poder decir y expresarte muy bien. ¡Ahora damos en 3, 2, 1, tiempo! No te barras ni siquiera, aquí yo lo vi, por más que quieras partir la pista cobrista, yo sí ya fluí, porque en la pista ya no lo ven. Es el 3 de las barras, no sé qué narra el de prisión break. El baile me está hablando y que no lo ven, yo soy un alienígena porque rapeo como ven. Porque mira, no sabes nada, tú tienes una cadena y a tu lea yo la tengo encarnada. Somos 4 personas, pero en que cumplimos las funciones en este momento no podemos decir hay un presidente, hay un director, no podemos decirlo porque estamos en esa faceta de creación. Ahora mismo todos cumplimos la misma función. Queremos que la gente que quiera patrocinar, no es que esté patrocinando a ADZ, queremos que patrocinen a un freestyler. Si alguien dice, o de pronto en su sector conoce a un chico que le gusta el freestyle y saben que es bueno, ayúdelo, patrocínelo, tráigalo a ADZ, bríndele todo el apoyo. Que realmente lo que nosotros queremos es que el freestyler salga desde San Andrés a cumplir sus sueños. Que desde aquí no tenga complicaciones, que aquí no se puede, sí, aquí se puede. Aquí se puede hacer todo y por lo menos nosotros estamos trabajando para que aquí se pueda todo. Este es un mensaje para todos ustedes jóvenes y es lo más importante hoy en día es jóvenes, trabajen para los jóvenes. Tienen un proyecto, como jóvenes háganlo desde ahora. ¿Por qué? Porque se van a sentir orgullosos de poder realizar sus sueños. Trabajen para los jóvenes. Otras cosas, crean en los jóvenes. O sea, siempre decimos el futuro del mundo son los jóvenes, pero somos los primeros que estigmatizamos los que hacen los jóvenes. Y es algo muy raro porque nosotros también fuimos jóvenes y también hubo un tiempo que también nos criticaban. Y hoy en día estamos aquí. Entonces, trabajemos por los jóvenes, cambiamos un poco la isla.